Música para el corazón, música que te entretiene, en la cara del pop la tienes, escucha y ve, la cara del pop. Escucha la cara del pop, la música de vanguardia de México, entrevistas, anécdotas, artistas nobeles y consagrados, y la mejor música de todos los tiempos, con Lauris. En la cara del pop la tienes, escucha y ve, la cara del pop. Claudia Cervantes, usted se llama Contreras, que también tiene el mismo estilo de persona, pero también le ha dado una persona muy interesante, un personaje de estrella, que va a ser un contacto con Marco. Bueno, salen, aunque va a seguir en la gira, en algunas plazas, Cristian Chávez, por compromiso de trabajo, Marco Contreras y Diego Menos, y se integran, Diego D, dice, Marco Contreras y Marco Moreno. Bueno, pues, Memo Pineda, que es un RP muy importante y amigo, me da muchos años, siempre me convoca y me hace el honor de invitarlo. ¿Cuáles son tus próximos proyectos ahorita? Bueno, te acabo de terminar la telenovela Sueño de Amor, de Juan Osorio, que me inyectó vida, me ayudó mucho en este proceso por el que estoy pasando. Un saludo para la cara del pop, por favor. Ah, un saludo para la cara del pop. Gracias. 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 Es una obra muy importante, porque te generes con cuatro artistas y con cuatro mujeres, pero que se supone de alguna forma que podamos hacer teatro divertido y sano. Gracias. 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 ¡Gracias! Me diría si les dijera cómo está él, porque no he leído todavía el decreto, no hemos dado el primer ensayo, pero ya estamos en el elenco, estamos a ser todos los que estamos y todos los que somos, entonces ya nada más listos para el primer ensayo, pero creo que viene muy diferente, viene con algo nuevo, con muchas sorpresas. ¿Se integra ahora al Buena Vertumorro? El Buena Vertumorro, no por talento, sino por followers, no, no tengo el gusto de conocerlo, yo creo que es un chavo con muchas ganas y bueno que es muy anhelado, por eso sigue el Buena Vertumorro, yo creo que con esto le va a ir mucho mejor. Aunque no han empezado ensayos de tenorio cómico, más o menos si tienen una idea de qué, sobre qué va a versar. No, todavía no, mentiría, lo voy a mentir, no sabemos todavía. ¿A usted le gustan los cómics? Sí, 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 me gustan los cómics, de niño sí leía cómics. ¿Qué personaje? Leía a Archie, leía a Batman, a Calimán, sí, claro, ¿cómo no? Calimán quiero, cómo olvidar, siempre me compraba mi Calimán. ¿De ahora, de los nuevos Harley Quinn? Ya de que no, ya no hay tiempo, no, ya no hay tiempo, yo creo que, aparte ya se perdió como mucho la magia, ya es como todo muy, muy rápido. ¿O mucho zombie, ya no le gustan los cómics? No, ya no, es zombie, los zombies no le gustan, la verdad, es cuando ya siento uno que viene una generación nueva. Ya que llegan los zombies y a ti no te gustan, es decir, ching, ¿no? Ya estoy muerto por esta generación. Ahora yo soy el zombie. ¿Para cuándo se va a estrenar la obra? La obra se estrena a finales, la última semana de septiembre. ¿Y en dónde? El 30, por eso que va a ser. Creo que el 30, es que hay un preestreno a prensa, entonces para corregir muchas cosas y ver cómo funciona el público, y entonces va a ser como en, no sé, un martes, un miércoles. Oiga, señor, su personaje de Poniestar sigue siendo muy visto en televisión, aunque ya son programas que ya se grabaron hace cinco años, pero sigue jalando gente. Ya salen en color sepia, sí, ¿no? Ya están muy viejitos, ya. Pero siguen vendiendo, saldeme dentro que ya hay también. Yo creo que estábamos un poquito adelantados con la hora pico, de veras, teníamos un evento, digo, un sketch muy fuerte, ¿cómo están? Este, y yo creo que estábamos adelantados, y por eso todavía funciona, porque están funcionando, funcionando muy bien, y la gente lo sigue viendo. Ya veo, ya veo, ya veo, ya veo, es la primera vez, tengo un poco de gusto estarando. ¿Le gustan las hombres? ¿La cara de qué? Del pop. Ah, un saludo enorme para la cara del pop. Gracias. Ok, gracias a ti. ¿Es una entrevista? ¡Claro! El hosto fuerte te invitará a esa gran obra de teatro. ¿A la de los influencers? No. ¿Ahí está? Ahí está, más tarde. Yo no estoy en la hora de teatro. No, pero ¿cómo fue que te invitaran como invitados? Ah, es que mi amiga es Claudia Cervantes. Y ella, ella está aquí estrenando. Yo soy, que quiero que nos dones una persona de contacto. ¡Sí! ¡Arriba los bitles! ¿Cuáles son tus próximos proyectos ahorita, Yuren? Mis próximos proyectos, perdón, es que esta cosa yo no la tengo bien manoebrada. Ahí está. Tengo una obra de teatro que se llama Los Influences. Va a ser en junio. Ajá. Este, no, en junio no, en agosto, el 26 y 27 de agosto, en Guadalajara. Gracias. ¿Para qué no te cansas, copayito? En Guadalajara. En el Teatro de Ana. Aquí en México lo vas a presentar. Hasta septiembre, hasta septiembre. ¿Te lates, Lidia? Muy bien. Bien, equipo. Un saludo para la cara del pop, por favor. What's up, yo soy Yuren y este es un saludo para la cara del pop. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Muchísimos, muchísimos. ¿Cantante? Es actor. Hola Jardín, ¿podemos hacer una pequeña entrevista? Claro, claro que sí. ¿Cómo fue que te invitarán a esa gran obra de teatro? Pues, ya sabes, amigos, colegas de este medio, amigos entrañables, gente muy talentosa que siempre me está invitando a grandes proyectos, a grandes cosas y pues yo no puedo faltar estas cosas tan increíbles. ¿Cuáles son tus próximos proyectos que tienes ahorita? Pues mira, ahorita estoy empezando en la serie del Capo, que va a salir en Cadena 3 y Fox, acabo de terminar Blue Demon y estoy montando una ocasión de Otelo, que pronto se... ¿Para cuándo se estrena? Otelo se estrena en noviembre. ¿En noviembre? En noviembre, así que vamos a estar en la ENAT, en el CNA, y de ahí estamos buscando otros teatros, a ver qué tal. Un saludo para La Cara del Popo. Amigos de La Cara del Popo, les mando un gran saludo, abrazo y mucho éxito a su amigo Jardín Jim. Gracias. Vale. ¿Cómo fue que te invitaran a esta gran obra de teatro? Pues no sé, la verdad es que me llevo la invitación y pues aquí estamos, muy contentos. ¿Cuáles son tus próximos proyectos que editan? Bien eso. Pues estamos en la producción de mi programa de televisión, Grupo Formula, vamos para radio, libro y película próximamente también. Un saludo para La Cara del Popo. Un saludo para La Cara del Popo, un beso. Gracias. ¿Sí mi amor? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, contento. ¿Cómo fue que te invitaran a esta gran obra de teatro? Oye, feliz de ver a mis amigos, tengo a Alex Garza, a Daniel Barón, a varios amigos que están por acá. Ay, la verdad estoy contentísimo de venir a ver el musical Moriade porque hay muchas ganas de verlo. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Acaba de salir mi segundo sencillo ayer, estrenamos sencillo y estoy muy feliz porque voy a estrenar musical también yo. Estoy para estrenar musical y nada, pues trabajando mucho. ¿Presentaciones aquí en DF para cuándo? Ahorita creo que va a ser con Yuri en octubre, en primer fila nos invitaron por ahí, entonces esperemos que ir a apoyar a la güerita. Claro, muy bien. Un saludo para La Cara del Popo. Saludos a La Cara del Popo. Gracias. 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 Gracias, señor. Gracias, señor. Carlos, ¿me permites una entrevista? Ya, me vengan ahí. ¿Qué boli? ¿Cómo estás? ¿Cómo está verte? Qué bueno que te veo, porque quiero echar una platita. ¿Cómo fue que te invitarán a esa gran obra de teatro, Carlos? ¿Perdón? ¿Cómo fue que te invitarán a esa gran obra de teatro? Mira, desde hace mucho tiempo yo tengo una gran amistad con el señor Gerardo Quirós y siempre me manda invitando, estrenos, 100 representantes, 200, etcétera, etcétera. O sea, nunca he podido, es la primera vez que vengo y que se me hace que ahora tuve la suerte de no trabajar, porque venía y se me juntan dos fechas, Aguascalientes y Zacatecas. Entonces, descansé y me vine de Puebla Vaca para acá y ya mañana agarro avión. ¿Vas muy bien con tu disco nuevo? ¿Cómo te sientes? Bien, feliz, porque tengo la suerte de hacer disco de oro, ya estamos sobre el latino. Y tengo la participación de tres grandes estrellas, Dios, Roma, mis sobrinos, mi hermana Edith Márquez y Guadalupe Pineda. Se llama triología, es puro trío. Ah, lo llamo el bolero, que cada vez tenemos cosas internacionales, las cosas de la cadena. Porque el bolero nunca va a morir. Yo siempre he dicho, yo tengo 40 años de estar cantando este género. Y la gente me ha premiado con su afecto, con la compra de mi disco, ya tengo 31 hijos de bolero. Toda mi carrera ha sido de lo bolerista, entonces estoy feliz por eso. Bendito sea Dios, arriba el bolero. ¿Cuáles son tus próximos proyectos ahorita? Bueno, ahorita mañana, si hace algún género desde mañana, paro hasta el mes de marzo. Ok, aquí Andrés está. Solo, el debo hacer una sorpresa con mi querida Susana Sableta y mi querido hermano Poco Muñiz, van a ver qué bonitos. Muy bien. Hagamos un trío. Un saludo para la cara del pop. ¿Cara del pop? Queridos amigos, soy Carlos Cuevas y les mando un saludo fuerte para la cara del pop. Gracias. Un saludo para la cara del pop. Un saludo para la cara del pop. Ay, sí, cómo me encantaría hacer surf. Marta, burlaría muchísimo. Ay, pap, qué buenas son las pap. Oye, la verdad es que lo han hecho muy bien. Oye, que dices bien. Si son dos bestias del surf, ¿eh? Dos bestias barro. Ah, chinga. Si aquí el mero capo es el señor ideal. ¿A mí lo quiere intentar conmigo? Marta. Marta ha dicho que le molaría muchísimo el surf, ¿eh? Dani, amiguita, ve. Aquí te espero. Mientras yo le pongo un poco de leche solar de el Dr. Simi. Ay, a este tiarrón es un fiel de diosas pecados. Ay. Porque no sé si sabes, con estas horas del día, el sol intira con una inclinación de unos 45 grados. ¿Qué es eso? No te lo explico, explico. Belén, Belén. Hoy es viernes, chicas más bonitas te vas a encontrar. No empieces más, visita nuestro bar. Y nos vemos ya, por antes de vivir, en las secciones llegamos las bellas. Toma tu subido de brillar y echa un poquito de voz. ¿Quién te pasa, está borracho? Estás en nuestro bar. Y nos vemos ya, por antes de vivir, en las secciones llegamos las bellas. ¡Sus,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us,us ¡Vamos a visitar nuestro bar! ¡Vamos a visitar nuestro barco! 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 No puedo soportar tu vida en la vida, contándote vivirás, dar gracias a Dios, que me escamas en la vida. No puedo soportar tu vida, contándote vivirás, dar gracias a Dios, que me escamas en la vida. No puedo soportar tu vida, contándote vivirás, dar gracias a Dios, que me escamas en la vida. No puedo soportar tu vida, contándote vivirás, dar gracias a Dios, que me escamas en la vida. No puedo soportar tu vida, contándote vivirás, dar gracias a Dios, que me escamas en la vida. No puedo soportar tu vida, contándote vivirás, dar gracias a Dios, que me escamas en la vida. No puedo soportar tu vida, contándote vivirás, dar gracias a Dios, que me escamas en la vida. No puedo soportar tu vida, contándote vivirás, dar gracias a Dios, que me escamas en la vida. No puedo soportar tu vida, contándote vivirás, dar gracias a Dios, que me escamas en la vida. No puedo soportar tu vida, contándote vivirás, dar gracias a Dios, que me escamas en la vida. No puedo soportar tu vida, contándote vivirás, dar gracias a Dios, que me escamas en la vida. No puedo soportar tu vida, contándote vivirás, que me escamas en la vida. No puedo soportar tu vida, contándote vivirás, dar gracias a Dios, que me escamas en la vida. ¡Qué belleza! ¡Gracias Alex Silvino! ¡Indiscensable! ¡Gracias! ¡Danny Marona! ¡Y el Sanz! ¡Gracias a este gran ensamble de cantantes, bailarines y actores que le han dado vida a Marta Tiene Marcha Pasos! ¡Gracias! ¡Recomienden Marta! ¡Hay muchas boquitas que mantener! ¡Y ojalá y sea una larga temporada! ¡Buen fin de semana! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo con mis amigos así soy. Soy como la que jala a los amigos, como que la incitadora. Poquito, sí. La verdad es que sí me identifico muchísimo con el equipo. ¿Cuáles son tus próximos proyectos a prota de la obra? Mira, ahorita estamos totalmente enfocados en Marta Tiene Marcha Pasos y vamos a empezar la gira. Vamos a estar ahorita hasta septiembre y a partir de octubre empezamos gira de Marta Tiene Marcha Pasos. ¡Muy bien! Un saludo para la cara del pop. Les mando un saludo a todos los de la cara del pop. Vengan a ver Marta Tiene Marcha Pasos. Es una obra padrísima, se van a divertir mucho y les mando un beso para la escalera. Muchas gracias. Gracias a ti. Son dos preguntas. Dale. ¿Cómo fue que te incorporaras al elenco de Marta Tiene Marcha Pasos? No le digas ayer de Quiros, pero me colé. Yo no estoy en el elenco, hoy me subí. Fue una invitación que me hicieron y estoy bien contenta de estar aquí. Bueno, ¿te identificas con tu personaje? Sí, es un personaje muy divertido y me encanta hacerlo. Te manda mucha energía, mucho trabajo, pero yo creo que la obra y el público lo merece. Así que estamos aquí sudando hasta el final. Un saludo para la cara del pop. Cara del pop, Diego Derice, les manda muchos besos. Vengan a Marta. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Dinos, ¿cómo fue que te incorporaras a Marta Tiene Marcha Pasos? Pues la verdad que desde que el proyecto empezó, Gerardo me invitó, pero como estoy yo ahorita promocionando mi nuevo disco en mis zapatos, pues no tenía yo tiempo de comprometerme con el personaje al 100%. Entonces, bueno, pues me dijo, ¿qué te parece si alternas con Paquito de la O? Pues qué padre, ¿no? Qué delicia. Entonces, pues encantado, encantado de incorporarlo. ¿Te identificas en algo con tu personaje? Pues la verdad que sí, es el primer personaje que hago de papá. Entonces, eso significa que ya estoy viejo. Y por eso me identifico, porque siento que ya estamos mayorcitos. Pero yo creo que sí, pero una de las cosas que me gusta del personaje de Gerardo es que es alguien que no pierde la alegría nunca. Entonces, aunque es el ruco de la obra, pues trae toda la actitud. Y eso creo que me encanta el audio. Entonces, ¿cuáles son tus proyectos ahorita? Pues mira, ahorita el seguir con la promoción del disco nuevo y el Lunario de la Auditoria Nacional, que estaré el 28 de septiembre presentando el show de Mis Zapatos. 28 de septiembre el Lunario de la Auditoria Nacional y ahí espero todo el mundo porque va a estar muy muy padre. Invita a la gente a que vea Marta Tieno Marcapasos. Pues amigos, no se pierdan Marta Tieno Marcapasos. Ahora viene Reloaded, esta segunda temporada de Marta Tieno Marcapasos con un nuevo elenco. No se la pierdan. Si ya la vieron, vuelvan a ver porque de verdad la obra ahora cambia diametralmente y si ya y si no la han visto, pues no se la pierdan, de verdad. Y también los invito a que me vayan a ver al Lunario de la Auditoria Nacional el 28 de septiembre que presenta mi nuevo show en Mis Zapatos. Un saludo para la cara del pop. Un saludo para la cara del pop de su amigo Manuel Gorka con todo mi cariño. Besitos. Gracias. Hola Alex, ¿cómo estás? Bien, contento de que estén aquí. En Marta Tieno Marcapasos. ¿Cómo fue que te invitaran a la obra? Pues bueno, conozco a Gerardo Quirós de hace muchos años. Hace 10 años tuve una otra oportunidad de hacer la obra de teatro Vaselina. Y bueno, me invitó y la verdad es que cuando vi en YouTube los videos de lo que habían hecho en España me gustó mucho la canción de Venecia. Yo solo el que pone de la vida. Me enamoré de esa canción. Y dije, quiero hacer esa obra. Mandé mi solicitud para hacer el casting, me quedé y bueno, aquí estoy. Y tengo la bendición de que estés aquí con mis Zapatos. ¿Te identificas con algo en tu personaje de Indiana? No. ¿O no? Pues no. ¿No? No. Ah, bueno, sí, en lo hippie. Yo era hippie de closet y ya me di cuenta que no. Ya salí del closet. Soy hippie. No, ¿cómo crees? No. Me identifico con él hace mucho. Yo siento como que de alguna manera corría mucho. Y ahorita ya me di cuenta que hay que caminar la vida porque si la corres te puedes tropezar. Entonces Indiana es como muy relajado y está en la playa y ahorita estoy tratando como de tomar ese estilo de vida. Pero en lo sangró no. Ok, muy bien. ¿Cuáles son tus próximos proyectos, Alex? Pues mira, estoy enfocado ahorita en hacer la música de la nueva telenovela de Angeli Nesva que se llama Tres veces sana. Y hay una película en puerta que espero poder filmar antes de que termine el año. Y bueno, la obra de teatro estoy muy contento y muy agradecido con lo que está sucediendo. ¿Novela aproximadamente? Pues todavía no hay nada en puerta, pero espero que aparezca una oportunidad pronto. Un saludo para La Cara del Pop. Invita a la gente a ver. Amigos de La Cara del Pop, les quiero mandar un beso fuerte, un abrazo, Dios los bendiga y vengan a ver Marta, tiene un marcapazos. Gracias. Gracias.